Continuamos amigos en Desayunos Informales en Vivo aquí en la mañana de la tele. Son las 9 y 7 de la mañana. Vamos a hablar ahora de lo que ha ocurrido en los últimos días, obviamente con las graves consecuencias, con la afectación de los incendios en varios departamentos de nuestro país con miles de hectáreas afectadas y con una emergencia agropecuaria también por la sequía en distintas zonas del territorio nacional. Los ministros de Ambiente y de Ganadería recorrieron ayer, lunes, los departamentos afectados, Río Negro principalmente, Paysandú, también Tacuarembó por todo lo que ha sido esta situación de la ola de incendios y anunciaron una batería de medidas para los pobladores y productores radicados en esa zona, beneficios, exoneraciones a las personas que se han visto más afectadas por esta terrible situación. La sequía de los últimos meses había provocado, como mencionaba, que el Ministerio de Ganadería la semana pasada declarara la emergencia agropecuaria en 19 seccionales policiales de Durazno, Florida, Paysandú, Río Negro y Tacuarembó. Vamos a hablar de todos estos temas, de una realidad que se repite lamentablemente año a año en esta época, en verano, pero que desde hace mucho tiempo no se veía con tanta gravedad o de esta magnitud. Vamos a conversar con el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, quien se encuentra precisamente en el departamento de Río Negro tras su llegada ayer para recorrer las zonas afectadas por esta situación. Bienvenido, Matos, gracias por acompañarnos. Buen día. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Estamos aquí en Fraiventos, pero ya retornando a Montevideo para temas del Ministerio, inclusive por la propia declaración de emergencia agropecuaria que has mencionado. Bien, ¿cuál es la situación concretamente ahora en los departamentos más afectados por la sequía, por los incendios, ahora en Rionero donde usted se encuentra? ¿Qué es lo que ha podido observar en cuanto a la situación sobre todo de las hectáreas afectadas y de la gente, de los productores locales que se han visto perjudicados por todo esto que ha ocurrido en los últimos días? Y bueno, ¿cuál es la propuesta del gobierno para hacer frente a esta situación con beneficios para estas personas? Bueno, ha sido un fenómeno y una enorme desgracia para todos los involucrados, para el país, para los productores, para las empresas forestales. Esto ha sido un episodio de enorme magnitud. Estamos evaluando todavía, pero con mayor precisión se estima que estamos con 22.000 hectáreas afectadas y unas 16.000 hectáreas forestales. Y en esto, bueno, están involucradas las grandes empresas forestales. Pero también hay afectación de predios linderos, algunos rastrojos de agricultura de campos vecinos. Y por supuesto, obviamente que los daños materiales en forestación se están evaluando, son significativos en mucha área. Muchos kilómetros de alambrados, digamos, quemados, que generan una situación de campos abiertos. Sabemos que el sistema forestal utiliza al ganadero pastoreador o arrendatario que ocupa esa superficie para justamente reducir las masas vegetales, que son el factor de riesgo mayor de los incendios. Y también los apicultores, que también están allí en ese trabajo interactivo y de alguna manera complementario, sinérgico con el sector de la forestación. Así que, más allá de eso, obviamente que tenemos que, dentro de lo que fue la desgracia vivida, uno de los incendios está controlado. El otro está en vías de control. Todavía no está extinguido, pero seguramente durante esta semana siguen los bomberos en el terreno, tratando de enfriar las zonas que pueden generar un riesgo de una retomada del fuego. Y también tenemos que, de alguna manera, más allá de la contrariedad que genera todo esto, por un lado no hubo pérdidas de vidas humanas, ni tampoco afectaciones de viviendas, sin perjuicio de que las poblaciones muy próximas a las áreas forestales generaron, evidentemente, mucho nervio y mucha tensión de sus habitantes por la proximidad a estas áreas forestales, que evidentemente habrá que tomar medidas para tratar de despejar esas áreas y disminuir el riesgo de algún otro episodio hacia el futuro. En Matos, hablábamos de 22.000 hectáreas quemadas. ¿Dentro de cuánto tiempo se puede pensar que esas tierras van a poder volver a ser productivas? Por lo menos las que tenían cosecha, ¿no? Bueno, estamos en evaluación en el área, lo que es el área forestal, que es la más importante, porque recordemos que normalmente la forestación ocupa del terreno, digamos, de un determinado campo, entre 60% o 70%, los restos son áreas impundantes, humedales o áreas de reserva biológica que permanecen sin plantar. Por eso existe esa diferencia. Campos linderos algunos fueron afectados, pero no es la proporción mayor, y como podemos ver allí en las imágenes que se transmiten, muchas áreas fueron fuegos de no tanta dimensión, sí se quemó masa vegetal inferior, pero tenemos que esperar un tiempo para ver cuál será el efecto sobre los árboles. Cuando ocurre un fuego rápido, como el que estamos viendo en imágenes, y no sube la copa de los árboles, puede haber una recuperación de esos bosques sin mayor problema, puede haber rebrote y puede no haberse afectado mucho la producción forestal. Lógicamente, cuando tenemos algunas imágenes que hemos visto durante todos estos días, fuegos de gran dimensión, donde había fuertes vientos, lógicamente ahí sí, cuando llega la copa de los árboles, seguramente puede haber pérdidas que tendremos que todavía estimar, y esperar algunos días hasta que se hagan todos los procesos. Justamente esta etapa que estamos transcurriendo es la devaluación de las pérdidas, de los daños, tanto en la producción ganadera, como en la producción apícola, como en la producción forestal, pérdidas también de infraestructura, como los alambrados, que son tan importantes para deslindar las áreas. Así que seguramente durante esta semana tendremos más información. Por suerte, reitero, no hay pérdidas de animales en mayor grado, apenas en algún caso aislado, y están evaluando los apicultores, cuál es el grado de afectación de las colmenas, que por suerte no estábamos en época de zafra, donde se concentran más colmenas apiarios, en las zonas de forestación, por lo que pudiera haber sido mayor el daño si hubiera sido en otra época. Ministro, usted hablaba recién de la afectación de las grandes empresas forestales, pero a su vez que fueron grandes afectadas, también parecen tener una cuota aparte de responsabilidad en lo que ocurrió. Le leo algunas declaraciones del Intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, le leo una nota del diario La República, pero hay declaraciones parecidas en otros medios. Dijo, Olivera, hay responsabilidad de las forestales ante la falta de limpieza de los campos forestados. Dijo que hay muchas cosas para corregir y que no se cumplían con las condiciones de limpieza necesarias en campos que habían sido ya cosechados los árboles para evitar el fuego. También hay declaraciones del Intendente de la FLUF de Río Negro, donde está usted, pidiendo que se cambie la ley forestal vigente desde el 86. porque parecería que no tiene algunas reglamentaciones lógicas como la distancia mínima entre áreas forestadas y centros poblados. Y en ese sentido, también hay declaraciones del alcalde de la localidad de Piedras Coloradas, que vio en riesgo prácticamente el ser arrasada por el fuego. El alcalde se llama John Cáceres y dice que hay viviendas que están a menos de 50 metros de donde están los bosques plantados. ¿Cuál es la posición del Ministerio ante todo este panorama? Bueno, vamos por partes que hay varios puntos ahí que usted plantea. Por un lado, creo que las disposiciones se han modificado del punto de vista del retiro de las plantaciones de los centros poblados, pero justamente el decreto que está entrando en vigencia dentro de 70 días que promulgó el Poder Ejecutivo en el mes de diciembre va a determinar que las viejas áreas forestales que no estaban sometidas a esta condición de retiro de las poblaciones porque se rigen por el principio de la ley. Esto recordemos que la ley forestal arranca en el 87 y tuvo más de 25 modificaciones posteriores. Una de ellas es la obligación de retiro, pero justamente este decreto que promulga el Poder Ejecutivo determina que aquellas áreas forestales anteriores a la ley que están en vigencia y que están justamente en proceso de cosecha no estaban obligadas a este retiro y ahora sí lo estarán. Pero lógicamente que eso ocurrirá en la medida que se cosechen los árboles. No se va a esperar a esa instancia. Está trabajando el Ministerio de Ambiente y el de Ganadería junto con las forestales para llegar a un principio de acuerdo de retiro inmediato de una zona de despeje porque no es cuestión solamente... Hay que cosechar ese árbol y retirarlo, así que esto requiere toda una operativa, pero se va a tratar de llegar a un acuerdo con las empresas forestales de forma inmediata para justamente dar garantías a los pobladores de que las zonas forestadas no estén muy encima de las zonas pobladas como fue el riego que corrieron varias de las poblaciones como es el caso de Algorta, el caso de Orgoroso y el caso de Piedras Coloradas y Pandule, que realmente estuvieron muy amenazadas por el fuego y generó justamente una enorme inquietud con toda justicia y con toda razón a los pobladores. Respecto del otro tema, que son las... ¿Qué se pudo haber hecho en forma preventiva? Yo creo que hay un debe allí de las empresas. También vamos a insistir desde el Ministerio de Ganadería en la aplicación de mayores controles a través de la derivación forestal a efectos de exigir estas prácticas que son absolutamente necesarias. Entendemos que las empresas dejaron de aplicar algunas de las prácticas que usualmente se verificaban y claramente hubo cuestiones de limpieza, de cortafuegos, de despejes, de áreas libres. Por ejemplo, vimos bien que cuando en la zona de Algorta hubo aquel incendio del vehículo que transportaba pintura se trasladó el fuego en forma importante, había una vía entre medio, las vías son una especie de corredor, la vía abandonada, la vía de Afe, es una especie de corredor biológico, pero genera mucha vegetación y nadie se hace cargo de la limpieza de esas áreas. Yo pienso que después de este episodio que es histórico como incendio en el Uruguay habrá un antes y un después, deberemos tomar medidas del punto de vista del gobierno, de las empresas y también prepararnos mucho mejor para algún episodio futuro que ojalá no ocurra pronto, pero de ocurrir tenemos que estar mucho más preparados los que estábamos en esta circunstancia para poder evitar una desgracia de esta magnitud que estuvieron viviendo todos los habitantes de esta zona del país. ¿Hay responsabilidades que deben ser identificadas y penalizadas en esta ocasión, ministro, para usted, por lo que ha ocurrido con estos incendios? Bueno, yo creo que acá la autoridad competente es la Dirección Nacional de Bomberos. Estimamos bien que hay dos focos de incendios generados en forma simultánea que también complejizaron la situación. Estábamos en toda esta región en zona de sequía con un material vegetal con muy bajo nivel de humedad, condiciones climáticas muy favorables y fueron dos focos que tuvieron dos orígenes distintos. Están bajo investigación, no podremos apresurarnos ahora a asignar responsabilidades. Empezará por el dictamen de bomberos que es la autoridad competente y después veremos evidentemente los daños materiales que sufrieron las empresas pero sufrieron terceros también. Por lo tanto, hay varios planteos que están arriba de la mesa pero lo primero es tratar de solucionar las emergencias de muchos productores que están con problemas con sus ganados. Hay miles de reses afectadas que estamos tratando de evaluar y contabilizar para ver qué destino le damos porque todas esas zonas quemadas no disponen de forraje, hay escasez de agua, los alambrados están abiertos, los apiarios también están bajo evaluación para ver qué destino se les puede dar. Así que son situaciones complejas que estamos tratando de enfrentar, tenemos gente permanente en el territorio y tratando de dar respuesta a estas condiciones. Pero respecto de las responsabilidades tendremos que ser cautos, tenemos que esperar el dictamen de bomberos y después hay una decisión de gobierno de ayudar a todos los afectados pero también nos reuniremos con las empresas reforestales para justamente tomar las medidas correctivas que hay que tomar y si hay que responder por las responsabilidades cursarán a través de la justicia o a través de eventuales sanciones de parte del propio ministerio si se constata la no aplicación de las medidas preventivas que por ley están obligadas. La propia ley forestal determina que en caso de incendio de esta naturaleza deba haber alguna respuesta por parte de las empresas hubo una manifestación ayer en una reunión muy amplia con los vecinos donde estuvieron las empresas también el compromiso manifiesto de las mismas de tratar de tener la mejor voluntad para reparar los daños causados y en ese sentido vamos a estar trabajando en forma conjunta el ministerio y el gobierno ponen a disposición lo que el estado tiene como instrumento que es la declaración de la zona de emergencia agropecuaria que eso libere algunos fondos para los productores para recibir ayuda sin perjuicio de lo otro que correrá su curso respecto a las responsabilidades que corresponden. ¿Sabe lo que choca ministro? Choca que es una industria que ha tenido el apoyo en general del sistema político muy fuerte de todo el Uruguay y que en las últimas semanas ha tenido ni más ni menos que un veto presidencial para respaldar su tarea su labor su importancia y que uno se entere que no se cumplen con normas que parecen de cuidado básico para pueblos que son que están colindantes con ella como la limpieza de los terrenos choca choca no es una información que parezca menor. Bueno, en realidad como le explicaba la normativa no es que no estén cumpliendo la norma y sí que obedecen a bosques esas zonas justamente de las primeras que fueron forestadas en el país estamos hablando de la década del 80 en muchos casos y lógicamente las nuevas reglamentaciones que se están imponiendo determinan mayores condiciones de exigencia en cuanto a este aspecto sin perjuicio de ello vamos a decir la verdad que en 30 años de desarrollo forestal nunca hemos tenido un incendio de esta magnitud y hemos tenido en los últimos años estado por encima de una masa forestal encima de un millón de hectáreas y han trabajado no podemos decir que no han trabajado las empresas en una estrategia preventiva esto acá lo que se dio fue un episodio que superó absolutamente las medidas preventivas ellos nos comentaban ayer en la asamblea general espontáneamente que en estos últimos 20 años han tenido 1500 episodios de incendio que ninguno terminó tomando la actitud la dimensión de este de este caso y me parece que tenemos justamente que tratar de ajustar las medidas correspondientes y aplicar la norma en forma estricta a efectos de prevenir que en el futuro puedan suceder estas cuestiones lo inmediato va a ser llegar a un acuerdo con los forestales y en forma rápida despejar las áreas forestadas muy próximas a los centros poblados como forma de una reducción rápida frente al riesgo inminente de que esto se pueda repetir dada la situación de sequía que estamos viviendo y que lógicamente en este aspecto que se reitera año a año y en forma consecutiva de esta circunstancia climática deberemos tener más prevención yo creo que acá hay muchas enseñanzas la propia articulación de la infraestructura del poder público de poder responder mejor y coordinar mejor en el aspecto del combate del incendio nos parece que es una de las grandes enseñanzas pero empecemos por aplicar la norma y que se cumplan todos los aspectos preventivos del manejo forestal como es la limpieza de los cortafuegos y de las áreas de despejo y volviendo al tema de los apoyos ministro que quiero profundizar un poco en ese aspecto si me permite cuáles concretamente son los beneficios las exoneraciones los préstamos que se van a dar por parte del Banco República para los productores afectados para las familias que tuvieron que autoevacuarse y para la gente que se ha visto más perjudicada por la situación generada por los incendios Bueno en realidad la autoevacuación fue preventiva fueron muy pocos casos para algunas familias retornaron a su vivienda en ese caso hay plena normalidad y las zonas circundantes ahora están bastante más tranquilas hay algunas medidas tomadas como como la corrimiento de cuenta de OCE y de UTE de las zonas afectadas por dos meses ¿no? va a haber perdón por dos meses ¿no? por lo que se definió por dos meses va a haber alguna medida también a efectos de lo que nos compete a nosotros del Ministerio de Ganadería tratar de estamos en como les comenté la fase de evaluación de daños en lo que es la producción apícola y ganadera ver dónde podemos alojar los ganados estamos viendo soluciones de forraje hay una una medida muy positiva y solidaria de parte de empresas elaboradoras de ración que ya han dispuesto 700 toneladas a efectos de ayudar y apoyar a los productores afectados también la gente de las gremiales de la zona la agropecuaria de Paysandú la agropecuaria de Río Negro en Yung también la liga de fomento de Guichón todas ellas han dispuesto ayudas de infraestructura o de apoyos un solo uruguay ofreció equipos veterinarios disponibilidad de fardo es decir hay una demostración de solidaridad de distintas entidades la preocupación de casi todas que han puesto a disposición la Federación Rural la Asociación Rural pero nosotros lo que estamos en la fase de evaluación porque por más que se necesite forraje tenemos que definir claramente dónde van a ir los ganados que estaban en lugares forestales y que hoy están quemados y por lo tanto tenemos que solucionar con algún campo disponible en la zona que estamos trabajando para ello para poder trasladar esos ganados en forma segura y que pueden allí a partir de ese momento recordemos que son muchos miles de hectáreas en la zona de la ruta 90 son muchos pastoreadores hay muchos alambrados quemados hay mezclas de ganado hay temas sanitarios implícitos tenemos que solucionar eso tenemos gente en el terreno el director de descentralización que está allí comandando con el jefe con el encargado departamental del ministerio y trataremos de dar solución a los productores a través de la liberación de fondos del fondo agropecuario de emergencia que posibilita eventualmente algún tipo de ayuda de esta naturaleza las empresas forestales tenían sistemas de contrato con estos productores van a tener que responder porque hay una especie de condición de pastoreo que ya no está más están los alambrados que fueron destruidos y que tenemos que ver una respuesta rápida para cerrar esos campos y lógicamente que ya veníamos en una situación de sequía y no es fácil encontrar campos en la zona porque cuando se instala un proceso de déficit hídrico los campos escasean porque hay un tema de disponibilidad de forraje y normalmente no queda ningún campo libre pero estamos trabajando el Instituto Nacional de Colonización también está trabajando para ver si puede ofrecer algún campo disponible para poder acopiar ganado y dar solución a estos productores desde el punto de vista otras medidas que el gobierno está diseñando es reprogramar lo que son los vencimientos de la contribución inmobiliaria rural adecuando el calendario a una situación más confortable para los productores y de la misma manera el vencimiento del cuatrimestre que vence ahora en enero del Banco de Previsión Social también la posibilidad de parcelarlo en cuatro cuotas una vez que va a haber y se va a requerir a los productores un esfuerzo grande de inversión para sortear estas dificultades más allá de la ayuda que pueda generar el Fondo Agropecuario de Emergencia se requiere capital de mayor proporción también está el caso de los apicultores que ya mencionamos que vamos a evaluar las posibilidades de ayuda pero todo eso se dimensionará mejor en la medida que durante estas semanas hagamos una evaluación del estado de situación y de afectación por causa del Fondo se puede decir entonces ya para cerrar que la situación de déficit hídrico en nuestro país es preocupante o sea está claro por la emergencia agropecuaria declarada la semana pasada pero a nivel general en el territorio sigue siendo una situación que es difícil de atender rápidamente por el déficit de agua hubo alguna lluvia esporádica que no no soluciona el problema nos estamos reuniendo esta semana para evaluar nueva información que es objetiva porque eventualmente se puede más allá de estas dos seccionales que vamos a declarar en el día de hoy de emergencia que se adicionan las 19 ya declarada la semana pasada es probable que tengamos una ampliación del área porque la generalidad es que buena parte del país está bajo emergencia agropecuaria y por cuánto tiempo se mantendría cuánto prevén que se pueda mantener la situación de emergencia bueno la declaración del dibujo que estamos viendo en pantalla al cual debemos adicionar las dos seccionales afectadas por el fuego que es una seccional de Río Negro y otra de Paisandú la declaración es por 90 días pero lógicamente esto es dinámico ¿verdad? puede prorrogarse claro se puede prorrogar estas y se pueden ampliar las seccionales policiales lo más probable que ocurra esta semana con la nueva información objetiva estas decisiones no son antojadizas esto existe un comité de emergencia que lo compone el Ministerio de Economía INOMET y el Ministerio de Ganadería a través de sistemas objetivos de análisis de disponibilidad de agua en el suelo de índice de producción de masa vegetal son todas informaciones muy objetivas que generan justamente esta recomendación que recibiremos esta semana eventualmente para ampliar el área de afectación bien ministro Fernando Matos de Ganadería Agricultura y Pesca gracias como siempre por su tiempo estaremos obviamente atentos a lo que ocurra y bueno retomaremos el contacto si es necesario y esperemos que la situación rápidamente pueda solucionarse obviamente sobre todo para las personas más afectadas gracias por acompañarnos muchas gracias por el contacto las disculpo por no poder estar ahí pero bueno la situación aquí lo ameritaba muchas gracias que pase bien que pase bien